Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. La directora de la policía Aminta Granera se refirió a la baja incautación de drogas de este año. La primera comisionada aseguró que esto se debe a que han golpeado a la base logística de los narcos en el territorio. Kuwait anunció una donación de 30 millones de dólares para construir un hospital. Además, ese país establecerá una embajada en Managua. En internacionales, Venezuela inició los trámites para revocar la nacionalidad de María Conchita Alonso. La actriz que vive en Estados Unidos es opositora al gobierno de Nicolás Maduro. En deportes, este miércoles se cumple 14 años desde que llegó Lionel Messi al Barcelona. El argentino inició en el 2000 con 13 años. En fama, don Omar fue detenido en Puerto Rico tras amenazar a su pareja. Esta no es la primera acusación contra el reguetonero por violencia contra su novia de 26 años. Para ampliar estas y otras informaciones, visita elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.